Así sí, así sí, así sí, así sí, así sí, así sí, así sí. Durante su visita de trabajo por el Estado, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Hortensia Aragón, señaló que la estructura electoral en Zacatecas se encuentra muy avanzada, además de reconocer que existe un posicionamiento real de los candidatos del Sol Azteca en la preferencia de las personas, lo cual, dijo, representará el triunfo del partido en la entidad. Sobre el tema de la seguridad en Zacatecas, la secretaria del partido aseguró que este no es un asunto que competa a un solo gobierno. Dijo que todo depende del tono político con el que se ve. Además, exhortó a las fuerzas políticas a cerrar filas en esta materia. La inseguridad en el Estado no es un asunto de este gobierno, está demostrado en números y en cifras. Y no es el Estado de Zacatecas el que tiene el más alto índice de inseguridad. La inseguridad es nacional y todo depende del tono político con que quiera verse. Entonces, si la inseguridad, por ejemplo, en el Estado de Chihuahua fuera responsabilidad del gobernante priista, que es el Estado que tiene más fuertes de ejecuciones, tiene la mitad de las ejecuciones de todas las que se presentan en el país, pues ya no volvería a gobernar el PRI. Yo creo que es un problema nacional que compete a todos, incluidas las fuerzas políticas, para darle solución. ¿Por qué? Pues porque el crimen organizado ha minado todas, todas las instituciones, todas. Hasta la Iglesia ha tenido que salir a dar respuesta en este tema. Entonces, querer achicar el problema y ponerlo en la voluntad de una persona, es un problema que se tiene que enfrentar, yo creo que los gobiernos en todos los niveles y las fuerzas políticas del país debiéramos de cerrar fiel a hacer eso. Ante las declaraciones recientes del senador Ricardo Monreal, la secretaria general del PRD lo exhortó a que presente las pruebas que sustenten sus dichos, sino exigió que pida una disculpa pública. Hortensia Aragón aseguró que estas medidas son por la desesperación que existe en el exgobernador, ya que dijo que él está consciente de que las cosas no le favorecen. Aseguró que el PRD no entrará en este juego de declaraciones, ya que dijo no le abona nada a Zacatecas. Bueno, lo que yo señalé es que el partido, su instancia nacional, su dirección nacional, tendrá una posición al respecto en la que muy seguramente estaremos planteando que el senador está obligado a presentar las pruebas de su dicho o a presentar disculpas públicas al respecto. Yo creo que terminará siendo lo segundo. ¿Presentando disculpas públicas? Estará obligado porque cualquier persona que se jaque de tener una honorabilidad acepta que se equivoca cuando no puede probar su dicho. ¿Qué expectativas de triunfo tiene el PRD de Zacatecas? Las expectativas son que nosotros estaremos recuperando los cuatro distritos el 5 de julio. No, pues son las expectativas. Usted me dice con cuántos votos... ¿Hay sondeos, encuestas? Si hay encuestas, si hay encuestas y hay... En política tú mides las expectativas con muchos instrumentos, cómo va tu estructura electoral en los distritos, cómo va creciendo tu candidato, como te dicen las encuestas y también cómo se comporta el adversario. Y cuando el adversario empieza a desesperarse, empieza a perder figura, empieza a hacer cosas que no puede comprobar, quiere decir que está desesperado porque ya le llevan mucha ventaja. Eso está dando en Zacatecas. Eso está dando. Por su parte, el presidente del Comité Político Estatal, Gerardo Romo Fonseca, aseguró que se ha denunciado ante las autoridades competentes al candidato del PAN en el tercer distrito por actos anticipados de campaña y aseguró que el equipo de abogados del PRD presentará todas las pruebas que se sustenten esta violación a la ley electoral. No, al Partido de la Revolución Democrática no he ponido ninguna candidatura, aunque se ha interpuesto quejas por actos anticipados de campaña de algunos de los candidatos y por supuesto que está atento para cumplir y por supuesto hacer cumplir a quienes no atiendan estrictamente los lineamientos de la propia ley electoral de Cofipi. ¿Contra quién? Hortensia Aragón desmintió cómo han afirmado algunos partidos de oposición que se estén desviando recursos a favor de los candidatos del PRD. Aseguró que estas acusaciones sin fundamento se deben a una estrategia desesperada, ya que cada día ven más lejana la posibilidad de obtener el triunfo en Zacatecas. ¿Están presentados en forma? ¿Están presentados todos? Los 200 fuimos los primeros que resolvimos y aprovecho para comentar algo. El Cofip establece la participación de género en una proporción de 60 a 40. Al PRD se le observó esa lista, igual que al PRI y al PAN de otros partidos, por cuestiones totalmente diferentes. A los demás porque no completaron en 60 a 40 y al PRD porque se cedió en la paridad, pero el Cofipe resolvió que fueran de 5 para de cada 5 tener dos de género diferentes. Eso establece 60 a 40. Cuando nosotros nos revisaron, perdimos algunos espacios de mujeres y se fueron recorriendo al final, más allá de la lista de la franja de seguridad. Digo esto porque así fue, se nos hizo una observación que terminó afectando más que nada espacios de compañeras. No es en la lista plenominal donde tenemos conflicto en este momento. Simplemente acudir a las instancias, ese es mi llamado respetuoso y atento del presidente del PRD en Zacatecas. Todos los partidos políticos debemos actuar con responsabilidad ante una situación adversa en la que se vive en el país por la crisis económica, por la crisis de salud, por la crisis de inseguridad. Entonces, ante esta situación, me parece que actuar con responsabilidad es que ante una evidente falta a la ley electoral o a la propia ley del Cofipe, pues lo que tenemos que hacer es acudir a las instancias competentes. Lo demás será solo estrategia de campaña, estrategia mediática y que nosotros respetamos. Nosotros en el PRD estamos a favor de que se respete la ley y vamos a cumplir a cabalidad con ello. No, se equivocó en la comparación. Era Genaro Borrego y Romo Gutiérrez, seguramente. Eran 70 años de pobreza y marginación, un presupuesto que no pudo pasar los 4 mil millones de pesos que hoy desde casi 20 mil millones, una infraestructura carretera que rebase mucho lo hecho por más de 70 años de gobierno del PRI y la corrupción e impunidad con la que han dejado pues a un Estado pauperizado, pobre y que estamos tratando de sacar de la marginación. No es con descalificaciones como se puede, pues, lograr el convencer el voto de la ciudadanía. Hoy la sociedad estará juzgando, la historia estará juzgando a los exgobernadores de todos los partidos, incluyendo al propio Monreal. Tendrá su tiempo, Amalia, para ser juzgada. En este momento, yo digo que el planteamiento del presidente del PRI debe ser que haya, que si no hay nada que esconder, se vaya a la investigación y que apoye esta propuesta de que se ha investigado Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos. Quien los protege, hoy será simplemente cómplice de esta impunidad que ha llevado al país a sus peores estándares de corrupción y al crecimiento imparable de la delincuencia. ¡Así, así, sí!